Este te topa aquí en la piel, o te ya topas, te da un comezón muy fuerte. ¿Ah, sí? Sí, un comezón muy fuerte, sí. Y pero si tú le cortas acá, es muy suave le cortas. Cuando llueve tú le cortas acá y sirve para... Ahí. Sí, en la barra de las mujeres amazónicas todas tenían... Ah, sí. Y no le topas acá porque aquí te da comezón, pero pasas acá, no pasa casi nada por ahí. Mantienes. Camino. El paraguas natural. El paraguas natural, sí. Pero, para decirte, el achuar, el achuar cuando hacía su curare, el veneno para la cacería en la selva, hacía parte, utilizaba parte de este veneno, parte de este veneno extraía la leche, extraían la leche, una forma de extraer la cojión. Y lo mezclaban con todas las venenos, incluido el barbasco. El veneno del barbasco, de este, ya les voy a indicar por ahí quizás otra planta más fuerte, muy fuerte, otra planta, hay muchas plantas que son fuertes, fuertísimas. Hacían una mezcla total, es que al final salía el curare perfecto para aniquilar animales y hasta personas, entonces es parte del veneno que sirve para hacer el curare perfecto.